hola amigos de haciendo bonsais bienvenidos a un vídeo más de nuestro canal hoy como podéis ver tenemos aquí un bueno voy a mostrar vale he hecho una pequeña estructura con tela metálica circular y luego así veis entonces en medio le he puesto un montón de papeles que tenía que ido recopilando vamos y os cuento que lo que lo que vamos a hacer básicamente es hacer como una una masa una pasta recordad que tengo un vídeo que colgué creo este verano en el que muestro más o menos cómo se puede hacer una maceta de cemento que ya tenemos otras varias otros vídeos dentro del canal entonces para comenzar como no lo vamos a poder hacer todo del mismo en el mismo trabajo pues me he cogido el macetero se pone boca abajo y aquí en otro cacharro ahí mismo vamos a ir echando en los polvos estos que como digo son son de cuando tienes albañiles y en losa entonces para la raja de los para la de las de las de las losillas para taparlas por lo ha hecho mortero coloreado de junta mortero coloreado de juntas vamos a hacer la pasta a ver cómo nos va en este caso yo he cogido este color porque es el que tenía más a mano porque tengo también otro gris simplemente pues nada no vamos muy bien de vamos echando agua hasta que veamos la consistencia adecuada ya sabéis que bien el yo mientras que sigo haciendo la pasta o sigo hablando he metido los papeles en el centro porque los papeles los he compactado y los envuelto en fil de cocina en papel fil de cocina para que pues para que tenga una forma redondeada por el medio por el centro o sea que no se vaya para los lados mucho y creo que la estructura metálica nos va a ayudar pues para que tenga más resistencia y nos dure bastante tiempo a través de bastante tiempo la la cura más vale porque ya sabéis que tiene que estar lo vamos a tener interperie lo vamos a regar en verano pues casi todos los días o todos los días vamos a regar mucho más entonces por eso la estructura metálica mella se está haciendo bastante más compacta la masa y como digo primero vamos a hacer la parte de abajo y luego vamos a hacer la parte de arriba yo no suelo pero me voy a poner unos guantes hoy que no suelo usarlo mucho pero hoy voy a usarlo vale bien entonces tenemos la pasta y la parte de de más abajito de la futura kurama vale yo voy a ir poniéndolo con la mano vale este es de color marrón pero vamos que en el mercado hay varios colores y nosotros podemos elegir los que nos guste yo tenía ganas sinceramente de que fuera así marroncita pues no tengo ninguna vale vale vamos a tener que hacer mucha más masa creo aunque aunque para la base si es cierto que voy a usar más más pasta pero luego para los laterales y esto no no vamos a usar tanto vale esto de aquí abajo para de aquí para abajo es como si fuera por la peineta creo que va vamos a ver como queda aunque esto hay mucha variantes y maneras de y de hacerlo se podría hacer también sin sin el morde bueno morde guías o como que o como queráis llamarlo de de con la que he hecho con la tela metálica pero creo que la estructura pues no va a ser tan resistente como si imaginaros que le damos un golpe sin querer y ahora pues se nos parte pues igualmente yo creo que con con el con la estructura metálica que le hemos puesto no va a aguantar más o al menos eso esperamos veis con la ayuda de la espátula esta estamos intentando meter ahí veis ya vamos a ir también dando así para que se meta bien y este también por el otro lado pues más o menos un decentillo vamos dando esto ahora lo vamos a tener que dejar secar yo creo que un día o más de un día vamos a continuar eso es lo que tenemos que ir tapando poquito a poco lo que las rajitas que veamos las imperfecciones que se vayan quedando aunque tampoco muy lícito no lo vamos a hacer ya sabéis que las kuramas no suelen ser muy muy lícitas ¿vale? tienen irregularidades que tal vez eso sea una de las características por las cuales nos resultan más atractivas ¿de acuerdo? voy a tener que hacer más más mezcla de estas y las patas me estaréis preguntándoos cómo las vamos a hacer pues ahora lo haré vaya hombre se ha quedado esto aquí pillado las patas ya una vez que esté seco se las vamos a colocar las vamos a hacer del mismo material que este voy a a tener que cortar el vídeo vamos a hacer más mezclitas ¿de acuerdo? ya van 11 minutos tampoco vamos a hacer un vídeo largo y ritmo ¿vale? venga bueno pues ya veis que estamos le he dado la vuelta y estamos ahora con la peineta digámoslo digámoslo así lo que no he dicho es que he contemplado la posibilidad de que como tengo de diferentes colores tengo también gris le voy a dar también unos toquecitos de color de con mortero de color gris tapa punta vamos tapa punta de color gris para darle más naturalidad ¿veis? esta parte de aquí abajo es la que más trabajo nos va a costar ¿me acuerdo? lo estoy haciendo así a pegotones porque claro si lo hiciera liso pues no tendría mucho chiste no sé vosotros qué opináis pero yo lo voy así ¿de acuerdo? voy aquí pegando luego sería cuestión también de ver por dentro cómo ha quedado luego ya lo remate se lo vamos a hacer también con el de ese gris que se tiene que quedar bastante chulo los agujeritos que tenga las partes en las que se vea excesivamente la tela metálica a ver qué tal nos quedan estoy apretando ahí pero como digo esto hay que hacerlo en dos fases primero recubrir todo por fuera y luego pues a ver las imperfecciones como nos quedan despacito le echaremos también como unos polvitos luego bueno unos polvitos no el mortero esté efectivamente en polvo esto sí que es verdad que ahora es súper hiper delicado le estoy apretando por los dos lados ¿vale? muy despacio sin prisa ninguna no quiero mover tampoco y ahora pues lo dejaremos secar yo creo que 48 orillas no va a ir bien veis esto se queda un poquito así movido entonces lo ideal es que ahora le vamos a poner ahí un contrapeso de algo vamos a poner bien le vamos a poner un contrapesillo de algo porque si no no se nos va a quedar muy hacia adentro sabes que la gracia un poquito de la kurama es que tenga también la peineta hacia adentro ¿vale? ahora mismo ni pensar de moverlo por lo que debéis de apañar un sitio pues que no que no tengáis que mover ¿vale? y importante ir viendo que si se cae un trocillo por ejemplo ahora que se está secando que es normal que se caiga pues que vayamos volviéndolo a poner si se puede si no se puede pues nada vean aquí unos trocillos a modo de pegotillo veis que está todo irregular ahí luego le pondremos aquí lo que es un las patitas vale bueno y ahora viene un momento también delicado importante en el cual debemos de hacerle unos agujeritos de drenaje vale eso ahora los voy a los voy a ir haciendo despacito y aquí le voy a poner también algo para que no se me mueva si también a lo mejor las patas ahora si se las pusiéramos no a lo mejor si se las pusiéramos las patas ahora no se quedarían más ¿sabéis? esto tampoco que tenga mucha mucha masa pero yo creo que al menos al menos al menos cuatro patitas hay que ponerles voy a ver si consigo porque las estoy medio haciendo las patitas medio haciendo buscando por ahí los pegatillos ¿veis? lo que sí es importante ahora a la hora de hacer las patitas mis peras están alteradas hoy no sé qué les pasa lo que sí es importante ahora que una vez que las tenemos medio colocadas que yo ya las tengo colocadas pues ahora algo plano para ponerlas todas al mismo nivel porque si no esto va a ser un lío ¿vale? un momentito que tengo aquí algo algo que no puede servir y no os creáis tampoco que nada vale bien ¿veis? tienen que estar al mismito nivel se le aprieta un poquito pum y se le queda al mismo nivel ¿veis? ya está no tendríamos más más historia ahora con vuestro permiso y con el permiso también de mi perra que está ladrando sin parar voy a coger para que veáis la cámara mirad así es como ha quedado de momento las cuatro patitas como digo que las hemos intentado ponerlas al nivel esto sería un lateral esto sería la peineta sé que está todo muy puerco porque es normal que haciendo esto más sin ser ceramista ¿veis? aquí tengo el fil transparente que es lo que me ha servido para el tema de para el tema del papel de compactar un poco el papel y que no se se nos fuera mucho de madre ¿veis? más o menos así se ha se ha se ha quedado no le quiero tocar porque se va a caer y va a ser peor remedio que la enfermedad entonces así va quedando y aquí para achucharle un poquito voy a tener que poner algo algo que tenga peso pero esto no tiene peso vale pues le voy a poner yo algo aquí ¿de acuerdo? y lo que vamos a hacer es que si os parece bien pues ahora pues continuaremos con el tema de la de esto cuando ya se pase 24-48 horas ¿de acuerdo? y a ver que como nos va a quedar ¿de acuerdo? venga cortamos y seguimos y seguimos